¿A cuánto le gusta el gallo? ¿A cuánto le gusta el gallo? Un grito para lo que le gusta el gallo. No, 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 no piensen nada, ¿no? No, 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 no piensen nada, ¿no? Hoy con mi pato latino y con mi mano ahí, ¡el gallo! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vuelve a ir mojado! 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 A razón de que tú canta el escudo, no es porque está de abraza, me te besa. Me grito mirando a ver, no te doy callos, no me interrino, por favor. Me quiero brincar, te cago. Un gusto de tomar, no es la de que yo te lo sé, que yo te lo voy a hacer. Si quieres que te lo vete, te lo voy a hacer. Si quieres que lo amate, te lo voy a hacer. Pero me estás para rincharlo y ya te vuelve a ir. ¡Vuelve a ir mojado! ¡Vuelve a ir mojado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!